Traigo amor, traigo ese suelo, que negra los corazones del mundo entero Con dolor, con mal de odores, nada no me repique en el inapores Que hay que ir hacia la calle, dejando entrar los problemas Que como decía mi madre, venando todo se arregla Vengate un poco más, vengate los amores, olvida los temores El tiempo se nota, mujer Vengate un poco más, y mueve esa cadera, poquita cosa buena, que a mí me pone mal Vengate un poco más, y mueve esa cadera, poquita cosa buena, que a mí me pone mal Vengate dos caderas, muchacha morena, baila de ese ritmo, con un sabor a plena Llega ahí una pesa en ti, una pesa de choquera Para que te olvides de todas tus penas, y esta noche quiero más Y esta noche quiero que extraer, porque habrá mal que por viento venga Vengate un poco más, y mueve esos corazones